Cibanco presenta QTF Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Qué gusto saludarte, bienvenido en este jueves a este tu espacio desde hace muchos años. Y en un resumen de este 2020, ¿cuál ves que es el fondo de inversión de Cibanco con mejores resultados y por qué, Manuel? Cuéntanos. Sí, buenas tardes, Fernanda, con el gusto de estar aquí, como todos los jueves desde hace 16 años. Yo te diría que tenemos un fondo que ha dado resultados extraordinariamente buenos este año y también en años pasados. Es un fondo de riesgo, pero hoy los fondos de riesgo me gustan mucho porque si queremos ser muy conservadores, pues la tasa de interés que vamos a obtener, pues va a ser en dólares de entre el 1 y el 2 y medio por ciento o 3 máximo. Y en pesos del 4 por ciento, pero el 4 por ciento con inflaciones del 4, en dólares del 1 al 3 con inflaciones del 1 y medio. O sea, en renta fija, ni en pesos ni en dólares vas a ganar nada, ni en euros donde las tasas de rendimiento son negativas. Entonces, aunque no es para meterle todo tu dinero, sí vale la pena tener un porcentaje de tu patrimonio en algo de riesgo. Y este algo de riesgo, nosotros lo que más nos gusta es un fondo que nosotros llamamos CIECUS, que nosotros lo manejamos. Invierte en acciones tecnológicas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Lo creamos en el 2017 y, por ejemplo, hoy tiene invertido su dinero, el fondo en Apple, en Amazon, en Alibaba, que es el equivalente de Amazon en China, en Facebook, en Google, en JP Morgan Chase, en Microsoft, en Twitter. En fin, es una cartera muy concentrada en empresas muy buenas, Blue Chips, que han dado resultados extraordinarios. Fíjate, en el 2017, que fue cuando lo creamos, de marzo a diciembre, dio un rendimiento en dólares del 18.96 por ciento. En el 2018, que hubo una crisis muy rara ahí en diciembre, perdió el 6.45. El año pasado, en el 2019, el rendimiento en dólares fue de 43.82. Sí, sí, lo dije bien, 43.82. Y este año, de enero al día de ayer, ha dado un rendimiento en dólares del 21 por ciento, que seguramente mañana va a ser del 23, porque veo que el índice de Nasdaq está creciendo 2 por ciento el día de hoy. Entonces, ese es nuestro mejor fondo. Oye, ¿para quién es? Es para todo el mundo. Para la gente joven, que sigue produciendo, es para que tengan un 30, un 40 por ciento de su patrimonio ahí. Para la gente más madura, pues que tengan un 20, 25 por ciento. Para la gente súper conservadora, pues que tengan un pedacito de chiquito, el 10 por ciento. O sea, es para todos. ¡Qué buenos números, Manuel! Pues sí son buenos. Ahora, yo uso un lema que me gusta decir, porque así somos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y lo que quiero decirle a tu audiencia es que yo no ofrezco que este fondo, el año entrante, vuelva a ganar el 20 por ciento. Sería una irresponsabilidad. Yo creo que este fondo, el año entrante, por como vemos las cosas, nos va a poder dar un rendimiento de entre el 7 y el 9 por ciento en dólares, que no sería nada malo. No creo que podamos repetir el más 20 ni el más 40 del 19. Pero bueno, ojalá, ojalá y me equivoque y demás, ¿no? Pero por lo pronto me conformo con un objetivo del 8 por ciento en promedio. No, es buenísimo, Manuel. De verdad, qué buena noticia. Porque, como dices, le queda el traje a todos. Al conservador, al arriesgado. Y en todos los casos tienes una ganancia importante. Claro, que todo el mundo lo conviene con los demás fondos. Otro pedazo debe ir a renta fija en dólares, que van a tener rendimientos más chiquitos. Pero bueno, pues obviamente ahí no están corriendo riesgos. Y otra partecita, pesos, ¿no? A mí los pesos me entristecen porque Banco de México ha bajado tanto la tasa de interés que hoy los rendimientos que pagamos son la mitad de lo que pagábamos el año pasado. Y no es por nuestra culpa. Es porque invertimos en valores del gobierno. Y quiero decirte que siguen siendo los mejores valores del gobierno. En México no me atrevo a comprar valores de renta fija que no sean del gobierno. Porque aunque hay muy buenos papeles de empresas mexicanas, bimbo, teléfonos, las que tú quieras. Bueno, sí, pero no tienen liquidez. Cuando los quieres vender, no los vendes en épocas de crisis. Tenemos un fondo que invierte en papeles privados. En este momento no los recomendamos porque queremos que pase la crisis para empezar nuevamente a comprar papel privado. Hoy el tema es invertir a lo seguro en papel gubernamental cuando hablamos de inversiones de renta fija pesos. Pero los rendimientos son de la mitad de lo que eran, ¿no? El cierre de año. Por el dólar también, ¿no? ¿Mandé? ¿Mandé? No. No, no, no te escuché. Esa última parte no te oí, como que se cortó tu internet. No, no. Por eso hay que combinar este CIECUS con renta fija en dólares y con algo de renta fija en pesos. Y entonces tienes un portafolio muy amarradito, muy seguro, que te va a defender ante lo que no sabemos que va a pasar. Claro. Porque la verdad que no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Tienes alguna, algún análisis para terminar, ya estamos cercanos a terminar el 2020? Sí. ¿Cómo será este cierre? ¿Ya estás analizando ese tema, Manuel? Sí, mi recomendación es, como te dije, tener un poco de pesos, tener un porcentaje adecuado en renta fija en dólares y tener un poquito de riesgo en un fondo como el CIECUS. Y yo creo que así a la gente le va a ir muy bien. ¿Dónde ayudamos nosotros? Bueno, pues que nos hablen y les decimos, ponle un poquito más aquí, quítale allá, y la mejor combinación para ti en función de lo que me estás diciendo, pues me parece que es esta, pero tú toma la decisión, ¿no? Entonces, sí, vemos, somos optimistamente, somos moderadamente optimistas de aquí al cierre del año. Yo creo que vamos a vivir todavía con volatilidad, tenemos enfrente la elección norteamericana, que va a seguir haciendo mucho ruido, tenemos la horrible expansión de la pandemia en Europa, en Estados Unidos, y también, ojo, en México es gravísima, lo que pasa que no nos la quieren transparentar, pero esas cosas nos preocupan un montón, y al final pueden tener efectos muy negativos en los mercados. Por eso queremos jugar a la segura. Los datos, Manuel, por favor, y te leo unos cuantos mensajes en redes sociales interesantes. Los datos, por favor. Gracias. Que nos llamen al 55-1100-1586 y ahí le hacemos su portafolio a la medida. 55-1100-1586. Dice, fíjate, Elena Aguilar Sánchez, dice, Fer, te escucho como siempre, estoy pensando en cambiarme así banco, pero me falta confianza, no sabía de este banco, no tengo mucho, pero quiero lo seguro. Es que leo esto porque hay mucha gente como Elena y que... Mira, somos un banco medianito, pero tenemos ya 10 años como banco, como institución financiera, empezamos como casa de cambio, pues hace prácticamente 40 años, o sea, sí sabemos mover el abanico, ¿no? Tenemos 200 oficinas, estamos en todo el país, o sea, somos una institución que ha tenido un crecimiento importante. Acabamos de comprar Deutsche Bank, el fiduciario de Deutsche Bank, y nos hemos convertido en el segundo fiduciario más grande en todo el país. O sea, ya somos un banco que tiene su importancia. Esto para darle las seguridades a la señora, y si no, que me escriba o que me llame y le mando los balances y le doy toda la información que ella tenga que tener, nuestros niveles de capitalización, etcétera, etcétera. Realmente, además, este año, curiosamente, nos ha ido muy bien porque la actividad de cambios nos deja mucho dinero y esa es nuestra especialidad. Y yo remato diciendo, Elena, a mí me pasaba lo mismo que a ti. Yo no sé de números. Manuel me ha guiado con una certeza. Yo también tengo poquito, y lo poquito que tengo, lo tengo con Manuel Encibanco. Yo, mi dinero lo tiene Manuel, porque es la persona de todas las que conozco en México al único que yo le daría mi dinero, a Manuel Somoza. Gracias. No, a fuerza, pues eso no hay más. Lo digo fuerte y querido. Y estés donde estés, ¿eh? Estés donde estés. Gracias, mi querido Manuel Somoza. Un abrazo. Gracias a ti, Fer. Cuídate mucho. Buen fin de semana. Igualmente, Manuel. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Gracias. Spots. Spots. Ah, te vi. Vamos a los Spots Coupé. Si Banco presentó. Esto es.